A veces me elevo A veces te cuento porque este silencio Y es que a veces soy tuyo y a veces el viento A veces de un hilo y a veces de un viento Y hay veces mi vida te juro que pienso Porque es tan difícil sentir como siento Sentir como siento que sea difícil A veces te miro y a veces te dejas Me prestas tus alas, revisas tus huellas A veces por todo aunque nunca me falles A veces soy tuyo y a veces de nadie A veces te juro de veras que siento No darte la vida entera, darte solo esos momentos Porque es tan difícil vivir, solo es eso Vivir, solo es eso Porque es tan difícil Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Pongo el mundo al revés Cuando nadie me ve No me limita la piel Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve A veces me elevo, doy mil volteretas A veces me encierro, otras puertas abiertas A veces te cuento porque este silencio Es que a veces soy tuyo y a veces Tengo un deseo escrito en alto Que vuela ya Mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez Créeme por qué Me haría daño ahora Ya lo sé Hay gran espacio y tú y yo Cielo abierto que ya No se cierran los dos Pues sabemos lo que es necesidad Víveme sin miedo ahora Que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo Yo te ruego Pídeme sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Cada vez que me acuerdo de ti Se me llenan los ojos de frío Se me llenan los ojos de frío Por aquello que un día fue río Y hoy no es así Cada vez que me acuerdo de ti Cada vez que me acuerdo de ti Tu fantasma se mete en mi cama Y algo dentro de mí Se derrama Solo por ti Si no fuera por esta canción Ya me hubiera ido lejos de aquí Pero tengo la extraña ilusión Que la escuches y vuelvas a mí No hay mil veces cantaré Porque no muera la ilusión Y donde quiera que tú estés Me escuchará tu corazón No hay mil veces cantaré Aunque me niegues el amor Y en mi vida estoy seguro que Me escuchará tu corazón Estás escuchando 414 volumen 7 Te recuerdo así Tu pelo en libertad Hielo ardiente Diferente a las demás Te recuerdo así Dejándote admirar Intocable, inaccesible y real Irreal Irreal Fría como el viento Peligrosa como el mar Dulce como un peso No te dejas amar Por eso No sé si te tengo No sé si vienes o te vas Eres como un potro sin doma No sé si te tengo Amar es como un milagro difícil de explicar Amar es cuando la protejas en la lluvia y el viento Amar es cuando tú la abrazas y te olvidas el tiempo Amar es cuando tú la ves y te pones nervioso Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Por amarte robaría una estrella y te la regalaría Por amarte flutaría los mares solo por abrazarte Por amarte juntaría la lluvia con el fuego Por amarte daría mi vida Fuiste ave de paso y no sé por qué razón Me fui acostumbrando cada día más a ti Los dos inventamos la aventura del amor Llenaste mi vida y después te vi partir Sin decir adiós Yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujeres solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Siempre hay un último beso Una última caricia de amor Una última noche Donde estuvo la pasión Siempre un último beso Que salió del corazón Una última rosa Que se queda en el perro Siempre un último abrazo Una última canción Una última luna Que brilló para los dos Siempre un último encuentro De dos almas sin rencor Siempre un último tiempo Siempre un último tiempo Cuando todo fue mejor Una última entrega Sin medir cuánto se da Una voz que se quiebra Cuando el corazón se va Decir adiós Para entrar en una nueva soledad Decir adiós Cuando el tiempo ha terminado para amar Decir adiós Decir adiós Y saber que ya mañana no estarás Decir adiós Y partir de nuevo sin mirar atrás Decir adiós A ese tiempo A ese tiempo que ya nunca volverá Decir adiós Decir adiós Y saber que en el camino del amor Todo llega a su final Todo queda a su final Decir adiós Decir adiós ¿Qué haces aquí si acabas de llegar? Dime por qué Ya te empezó a extrañar ¿A dónde irás cuando termine el día? Yo sé que volverás a mí arrepentida Te amaré siempre así Aunque no seas mía Ay no ¿Cómo decirte que te quiero? Y desafiar al mundo entero ¿Cómo gritar que hemos soñado? Si hemos perdido hemos ganado ¿Cómo decirte que te quiero? ¿Cómo decirte que me muero de amor? Si estoy tratando de mentirle al corazón Lo que nunca fue, nunca terminó El amor no es, nunca se perdió El amor no es, nunca se perdió ¿Cómo decirte que te quiero? ¿Cómo decirte que te muero de amor? Si estoy tratando de mentirle al corazón Tratando de mentirle al corazón Dame agua y lávame la cara Antes de emprender la huida Cuélame café y escríbeme una larga carta Dame besos pa' la carretera Dicen que en la noche enfría Dame abrazos que calienten y hagan compañía Dame Dame Quiero guardarte mil caricias al regreso Quiero llegar amaneciendo con el cielo Quiero volver como me cuesta Decir adiós Decir adiós Pensando en volver Qué ganas de volver No me dejes ir Si ya quiero volver Extraño y falta un día Aún no me herir Acabé con los jardines por tus flores Inventé la alquimia contra la utopía Y he llegado a confundir con la ternura La lástima con que a veces me miras Qué triste es asumir el sufrimiento Patético es creer que una mentira Convoque a los duendes del milagro Que te hagan despertar enamorada Y cómo duele Que estés tan lejos Durmiendo aquí en la misma cama Y cómo duele Tanta distancia Aunque te escucho respirar Y estás a cientos de kilómetros Y duele Tanta distancia Quererte tanto Tengir que todo está perfecto Mientras sientes Tengir que te duelen Tengir que te duelen Y gastar la vida Dormiendo aquí en la misma cama Como duelo Y tu tren cruzó mi alma Y mis ojos se cerraron Lágrimas que se escaparon Al correr por el andén Con tu cara entre la gente Y les digo que aún te amo Llevo los días y te extraño Y quisiera volverte a ver Y ahora nuestro tema Soñando en la radio Es como si tu boca Se acercara hasta mí Solo apago las luces Y recuerdo tu cuerpo Una rosa en el desierto Siento sin amor Y ahora nuestro tema Y ahora nuestro tema Y ahora nuestro tema Tanto tiempo para terminar En una fría discusión Tú me acusas de poca expresión Yo te acuso por llorar No hay más, no El tiempo a veces mata Y nada quedará Ni un fiel saludo Nada quedará Ni las ganas de hablar A puerta cerrada Y nada quedará Ni un fiel saludo Nada quedará Ni las ganas de hablar A puerta cerrada Que falta poco Para volver a vernos Que no dejas de pensar en mí Que las horas se te hacen tan eternas Y donde estás Amanece más temprano Pero sin mí Que alguien de ti Que alguien de ti vaya a enamorarse Y te haga olvidarme Sabiendo que tu amor Y hoy muero de celos Que si alguien llegue a descubrierte Y quieras dejarme Y yo nunca más te vea Regresar Regresar Mariposa 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 insegura Mariposa insegura Mariposa insegura Amor que enferma, amor que lleva, amor que mata Amor, amor, amor amargo, amor tan dulce, amor, amor tan tierno Amor que duele, amor que duele, amor que dulce, amor que amar Estás escuchando 414, volumen 7 Siempre he estado junto a ti Con pasión tú me enseñaste a vivir Mi corazón se ha vuelto loco por tu amor Yo veía el horizonte de tu mano Pero el tiempo pasó, tú fingías la pasión Y hoy le pediré a Dios que me deje continuar Amor primero, amor primero Que nace desde el sentimiento Inolvidables los momentos Que a tu lado yo viví Amor primero, amor primero Hoy en la silla me da frío Quiero vivir sin tu recuerdo Y renacer pensando en mi primero A veces me pregunto si Yo viviría igual sin ti No sé si yo sabré olvidarte Y en un instante puedo ver Que tú eres cuanto yo soñé Inolvidable para mí Me parece otra historia que El tiempo se llevó con él Tú no me dejes más Nunca me dejes Mientras más te añoro más Profundo dentro de mí estás Tú no me dejes más Entérate que ya Jamás te olvidaré Oigo tu voz y tu alegría Siguen en mí, son todavía Como un tatuaje de mi piel Te veo y sé que tú no estás Te busco y sé que no vendrás Sobre mis labios siento tu forma de besar Eres intensamente mío Lo más que tengo y que he tenido Tú no me dejes más Tú no me dejes más Nunca me dejes Mientras más te miro más De ti me puedo enamorar Tú no me dejes más Nunca me dejes No lo hagas más Porque si miro al cielo Yo siento que serás Inolvidable para mí Amor que busca amarte Y hace daño Amor que es un infierno A contramano Amor que me hace ángel De un sueño endemoniado Tan verdadero Tan verdadero Tan verdadero y siempre tan deseado Tanto te amo Que sin verte yo me muero Me duele el alma Sin tus brazos desespero Amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido Siempre tuyo Yo seré Tan desarmado Enamorado En tus besos Entregado Tanto te amo Que sin ti daría la vida Caí en tu trampa Fui llenándome de heridas Ese es el precio Que yo pago Por querer Porque a mi lado Tuve una mujer Como quisiera Poder vivir sin nadie Poder vivir sin nadie Como quisiera Poder vivir sin nadie Me encantaría Poder vivir sin nadie Me encantaría Me encantaría Poder vivir sin ti Pero no puedo Siento que muero Me estoy ahogando sin tu amor Como quisiera poder vivir sin aire Como quisiera calmar mi aflicción Como quisiera poder vivir sin agua Me encantaría robar tu corazón 414 Volumen 7 Si tuviera que vivir sin tus caricias Habrá melancolía Yo sé que habrá dolor Al fin del mundo yo te seguiría No puedo estar sin tu calor Sin ti no sé quién soy Jamás podré dejar tu amor No dudes nunca por favor Bésame, te amaré No sabré llenar tu espacio Nada cambiará mi amor por ti Siempre sentirás que yo te amo No quiero que te vayas Te quiero así cada mañana Nada cambiará mi amor por ti Siempre sentirás que yo te amo No puedo ver sin ver tus ojos Nada cambiará mi amor por ti Solo con mirarte fue tan fácil Abrir así mi corazón Fue tan natural Solo con besarte fue imposible No dejarte de pensar Te quiero cada día más Jamás podré dejar tu amor No dudes nunca por favor Bésame, te amaré No sabré llenar tu espacio Nada cambiará mi amor por ti Siempre sentirás que yo te amo No quiero que te vayas Te quiero así cada mañana Nada cambiará mi amor por ti Siempre sentirás que yo te amo No puedo ver sin ver tus ojos Nada cambiará mi amor por ti Nada cambiará mi amor por ti No quiero que te vayas No quiero que te vayas No quiero que te vayas O sea, te vayas Y ya, 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 ya No quiero que te vayas El tiempo de alejarme Me lastima una vez más Abrázame un rato Que no quiero enterarme que esta noche va a pasar Quiero hacer un pacto Jamás imaginé que llegar este día No me apostaría yo toda mi vida Por amarte y por hablarte otra vez Pero que diablos ya perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar Y salir de tu vida Y andar a sol Quisiera llorar Y sacar media adentro Tus besos, tu cuerpo Antes de olvidar Quisiera llorarte Una vez más y soñarte Antes de Quisiera cerrar Quisiera contarte Que no me gustó su final Antes En mi mente estás como una adicción Que se siente dulce, tierna y natural Pasas el himbral de mi intimidad Llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú Vienes y desplazas a mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás En mi mente estás palpitando Tú, tú, que dejas bien a un flag Y justamente en ti Tú, mi locura Tú, me atrasa tu cuerpo No me dejas ir Tú, haber ido a ti Entre cada átomo Entre cada célula vives tú Todo lo llenas tú Te vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula vives tú Tus besos saben tan amargos Cuando te ensucias los labios Con mentiras otra vez Dices que te estoy haciendo daño Que con el paso de los años Estoy haciendo más cruel Nunca creí que te vería Remendando mis heridas Con giroles de tu piel De ti aprendió mi corazón De ti aprendió mi corazón No me reproches que no sepa darte amor Me has extrañado tú Tú has sido mi maestro Para hacer sufrir Si alguna vez fui mala Lo aprendí de ti No digas que no entiendes Cómo puedo ser así Si te estoy haciendo daño Lo aprendí de ti Me has enseñado tú Me has enseñado tú Maldigo mi inocencia Te maldigo a ti Maldito el maestro Y maldita la aprendí Maldigo lo que amo Y te lo debo a ti Te lo debo a ti ¿A dónde fue el pasado que no volverá? ¿A dónde fue tu risa que me hizo volar? ¿Dónde quedó la llave de nuestra erosión? ¿A dónde la alegría de tu corazón? Y se va como todo se va Como el agua del río y el mar Y se va como todo se va El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que ya no quieren volver ¿Dónde están? ¿Dónde están corazón? Los días que sabíamos amar La brisa que llegaba desde el mar No se hablando sin hablar ¿A dónde están? ¿Dónde están dónde están corazón? ¿Dónde están, dónde están corazón? ¿Dónde están, dónde están, corazón? Estás escuchando 414 Cuando sientas tristeza Que no puedas ganar Cuando haya un vacío Que no puedas ganar Te abrazaré Te haré olvidar Lo que te hizo sufrir No vas a caer Mientras creces junto a mí Si siente un frío Tu corazón Seré tu abrigo Tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo siempre te he amado Y amor estaré Por siempre a tu lado Nunca me dejaré Nunca me dejaré Tome yo mi amor Te juro ante Dios Nunca te voy a matar Tu corazón No volverá a llorar Si siente un frío Si siente un frío Tu corazón Sé para mí Tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Pero ya no estás No hay a quien hablar Ya la lluvia no queda más Puedo recordar En aquel lugar Cuando nos miramos al pasar Sin ti no hay más Solo el final Sin ti no hay más Solo quiero llorar Y es que Ya nada queda Se fue nuestro amor Las calles desiertas Sin luz Sin sol Se fue el calor De amarte Ya nada queda de nuestro amor Y es que Ya nada queda, se fue nuestro amor Las calles desiertas y luz y sol Se fue calor de amarte Ya nada queda de nuestro amor Puedo sentirte, puedo soñarte a ti Puedo amarte, ser de ti Tus besos me abrazan, tus manos cerca de mí La zena, la zena, la zena No, 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 no 414 Vol. 7 Después no sé cuál es la realidad Y no sé cuánto más tendré que soportar Si no vienes aquí, si no estás junto a mí Es por ti que el aire huele a cosas Que se hace agua en mi boca y se quema la piel Es por ti que la sangre desborda Que el corazón me explota y que la razón no importa Porque estoy loco por ti Porque estoy loco por ti Quizás nunca supe decirlo Tal vez nunca me pude animar Me haces falta y hoy te necesito No me alcanza contenerte en mis sueños Y esperar a que tus besos se hagan realidad No sé cuánto más tendré que soportar Si no vienes aquí, si no estás junto a mí Es por ti que el aire huele a rosas Que se hace agua en mi boca y se quema la piel Es por ti que la sangre desborda Que el corazón me explota y que la razón no importa Porque estoy loco por ti Es por ti que la sangre desborda Que el corazón me explota y que la razón no importa Porque estoy loco por ti Porque estoy loco por ti Y ya, horrible Y ya, horrible Ya, horrible Ya, horrible Gracias por ver el video.